hola que tal amigas y amigos del portal de noticias excelente tarde bueno como pueden leer en el título de esta transmisión en vivo estamos a la cacería de santa claus y es que bueno al portal nos llegó la el reporte ciudadano de que santa claus andaba suelto por la ciudad andaba dando vueltas venimos de la plaza principal de la ciudad y buscando a este santa todo el día estamos hemos estado cazándolo buscando a este santa claus ahora sí que para poder charlar con el no preguntarle y pues también que nos dejen sus dudas aquellos que tienen niños que quieran sumarlos a la transmisión para que nos acompañen en la cacería de este santa claus vamos aquí y justo vamos a buscar incorporarnos a primer anillo que estamos en la cacería de santa claus nos llegó un reporte a la página de que santa claus andaba suelto por la ciudad ya lo estuvimos buscando en la plaza principal de la ciudad y no lo encontramos no dimos con él ahorita vamos en el auto este en el pala móvil a buscar a este santa a buscarlo lo que me lleva a la siguiente pregunta si ustedes pudieran pedirle algo a santa que sería sea de adultos o niños que les gustaría pedirle a santa si pudieran pedirle algo a santa claus que sería que le pedirían le pedirían dinero le pedirían auto nuevo le pedirían salud que eso que sería lo que le pedirían a santa claus si tuvieran la oportunidad de pedirle una cosa más a santa este que sería lo que le pedirían y justo pues estamos a la cacería de esta de esta figura mítica que se encarga de traer felicidad y alegría a los hogares estamos circulando aquí vamos a buscar incorporarnos a primer anillo para dar las vueltas en la ciudad a ver si podemos localizar a este santa claus que anda suelto por toda la ciudad lo agarramos la última vez en una transmisión en vivo que está en la plaza principal justo venimos de allá y ya no nos tocó verlo no lo encontramos ahí lo estamos buscando estamos cazando a santa claus para ver si lo podemos encontrar y bueno platicar un poco con este con este hombre tan mítico que pues bueno con estas fechas decembrinas que ya están cerca que ya están aquí a la vuelta de la esquina ya debe estar aquí muy cerca y rondando en la ciudad espera de expectativa ya de estas fechas y también platicar con ustedes un poco de pues de que me platique no como como se han estado preparando para estas fechas decembrinas si ya empezaron los preparativos de la cena navideña que también es todo un ritual la preparación de la cena navideña es todo un ritual en mi casa que es su casa amigas y amigos por lo menos desde un día antes desde una noche antes se está haciendo la preparación de esta cena navideña entonces es todo un ritual a mí me encanta y me sorprende y sobre todo lo disfruto mucho por el tema de la convivencia familiar que se dé en estas fechas desintegridad familiar que se los lugares del ahora sí que del planeta justo aquí vamos a incorporarnos a primer anillo para cazar a este santa para buscar a santa claus a esta figura que pues les digo me nos comentaba por aquí suelto en la ciudad y nos vamos a arrastrar lo vamos a buscar igual si ustedes lo han visto si ustedes si ustedes saben dónde está santa nos pueden dejar aquí en los comentarios decirnos yo lo vi en tal parte yo lo vi por acá por allá y vamos a buscarlo vamos a darle cacería a este santa claus y lo que les comentaba de la cena navideña es todo un ritual la preparación de la cena navideña es una cosa muy interesante muy divertida aquí ya vamos sobre sobre primer anillo circulando sobre primer anillo en busca de este de esta figura mítica que les digo toda la tarde estuvimos cazándola en el centro estuvimos buscándola por todos lados hasta abajo de las piedras en el agua de la fuente que está congelada este y que va a estar amaneciendo congelada ahí lo estuvimos buscando y no dimos con él no encontramos a esta a este santa claus entonces pues vamos a dijimos ya basta de estar batallando vamos en el auto y vamos a buscarlo este vamos a cazar a santa para todos aquellos que tienen niños acompáñenos en esta transmisión en busca de esta figura mítica de este santa claus que nos comentaron que está suelto por la ciudad les comento yo soy lalo palafox transmitiendo en vivo desde el palamóvil en busca de santa claus de esta figura que se encarga de traer felicidad y de traer regalos a los niños y la pregunta que está vigente la pregunta que está surgiendo en este momento es si ustedes tuvieran la oportunidad de pedirle algo a santa que le pedirían que les gustaría pedirle a este a este hombre de traje rojo que les gustaría pedirle les gustaría pedirle salud que no sé cuál sería su deseo navideño para santa en estas fechas justo a las puertas de navidad que ya es mañana que es el día de mañana este también pues el tema de la cena navideña no que es lo que acostumbra en cenar si ustedes ya tienen lista su cena si la van a comprar donde la van a comprar platiquen un poquito de cómo viven estas fechas mientras yo les voy compartiendo un poco también de cómo vivimos en mi casa la cena navideña para todos aquellos que se van sumando le estábamos platicando el tema de la preparación no del ritual que es el preparar la cena navideña este de todo este ahora sí que cosas que conlleva la preparación de la cena navideña que les digo en mi casa se reúnen una noche previa a la navidad para empezar a prepararlo todo para dejarlo ya todo listo ya nada más para el horno al día siguiente y para en la noche poder echar una cenita un pavo muy muy rico platiquen ustedes acostumbran el pavo qué otro tipo de preparados hacen en sus hogares justo vamos aquí por primer anillo vamos conduciendo aquí sobre primer anillo si les toca verme en el auto este salúdenme soy el loco que va hablándole un teléfono mientras conduce no lo hagan es peligroso es muy peligroso pero bueno nosotros decidimos lanzarnos y arriesgarnos en busca de este santa claus de esta figura mítica que se encarga de traer felicidad a los hogares a las familias que les digo nos llegó este reporte ciudadano de que santa claus andaba suelto por la ciudad una persona nos escribió nos design que es que yo vi a santa pasar por el trinero por encima con el trinero por encima de mi casa otras dos tres personas nos mandaron mensaje hay un santa recorriendo la ciudad y dijimos bueno vamos a buscarlo vamos a buscar este santa vamos a encontrarlo a ver qué nos tiene que platicar este hombre que hace una labor titánica la verdad a mí me sorprende imaginarme la capacidad y la labor que hace el hombre de recorrer pues ahora sí que todo el globo terráqueo en en 24 horas en menos 24 horas es lo que hace entonces impresionante la labor que hace santa claus para todos aquellos que tienen niños bienvenidos sumense con toda la familia y acompáñenos en esta búsqueda de santa en esta búsqueda de este santa claus mientras también vamos platicando un poco con ustedes vamos charlando con los seguidores de la página este ahora sí que casi por cerrar el año a dos semanas de que termine el año si no mal recuerdo soy muy malo con el tema de las fechas y este y los números pero según yo tengo entendido quedan como dos semanas de año aprox vamos a acotejarlo con el calendario para no estar dando información errada en efecto ya la próxima semana se termina este 2021 que se llevan de este año que se llevan de este año que termina que les deja que enseñanzas les deja que aprendizajes que crecimiento estuvieron en este año la verdad es que personalmente tuve una un crecimiento exponencial en este 2021 un año bastante peculiar con todo este tema que se sigue viviendo de la pandemia que está muy latente todavía ha sido un año pues curioso no un año muy muy particular entonces pues les comento aquí andamos cazando a santa claus y platicando un poquito con ustedes un saludo muchos saluditos cómo vas qué tal va tu tarde ya ya listo para recibir la navidad nosotros aquí a la cacería de este santa claus a la cacería de esta figura mítica aquí vamos sobre primer anillo buscándolo ahora sí que vamos checando en todos los lugares donde nos toca un alto vamos volteando vamos viendo a ver si podemos encontrar a santa ustedes también si lo han visto si los ates y les ha tocado verlo déjenlo en los comentarios sabes que lalo yo lo vi en en x lugar lo vi en segundo anillo lo vi aquí en carranza lo vi que les digo ya estuvimos recorriendo el centro toda la mañana y toda la tarde estuvimos recorriendo el centro buscando a santa claus y no dimos con él no lo encontramos o se nos está escondiendo muy bien o está o es o nos mintieron en aquel reporte ciudadano que nos hicieron llegar de de que santa andaba suelto por la ciudad de que lo habían visto de que lo habían visto pasar y pasearse por acá y dijimos vamos a buscarlo vamos a ver si es verdad esto entonces aquí aquí andamos ya sobre sobre primer anillo circulando sobre primer anillo muy despejado la verdad vamos a mostrarles yo esperaba un poco más de tráfico por el tema de que ya la navidad está aquí a la vuelta de la esquina pero muy muy despejada la ciudad por lo menos este esta parte de primer anillo muy despejada casi no hay tráfico acá ahora sí que estoy platicando con ustedes un ratito de todo lo que hemos pasado en el año no de lo que nos deja este 2021 que está que está ya por cerrar ya la próxima semana terminamos el año cerramos el año ustedes como lo están cerrando lo están cerrando con broche de oro están despidiendo este 2021 con todos los ánimos con todo ahora sí que con todo el ímpetu este ya tienen ustedes su cena navideña lista que van a cenar antójenme yo siempre me la paso antojando los en los restaurantes es su turno de que me digan yo me voy a echar un pavito preparado así ya está acompañado de un este de un espaguetito platíquenme que cuál va a ser su cena navideña ya saben que a mí me gusta mucho comer entonces antójenme es su oportunidad es su turno de antojarme de que yo diga que rico a dónde le caigo mientras yo yo les platico un poquito de lo que se acostumbra en mi casa también para que para que nos conozcan un poco el tema de la cena navideña que en mi casa les digo es un ritual de una noche previa se prepara el pavo con el relleno secreto este la receta secreta para el relleno este del pavo se aparte de esta de este pavo se prepara un poquito de sufle de papa una preparación bastante interesante muy rica muy muy rica aparte el tema del queso y todo que es una de las cosas que a mí me gustan mucho le da un sabor especial muy muy rico este año se pusieron estrafalarios ahí en la casa y decidieron aparte sumar este la ensalada de manzana la típica ensalada de manzana que que se acostumbra mucho para estas fechas no es muy común que la preparan en la casa pero ahora decidieron ponerse creativos y dijeron vamos a aventarnos la ensalada aprovechando que me que una de mí que mi madre justo le regalaron una ensaladera dijo pues en esta ensaladera que está bien grandota aquí me voy a aventar yo la ensalada de papo de manzana y pues ahí está entonces este año toca ensalada de manzana toca un pavito así con una receta secreta muy buena la verdad es que es un hitazo ahí en ahí en mi casa el tema de del pavo es una cosa bien peculiar este y aparte de del pavo y del soufflé también acostumbramos un preparado es como un sándwich muy grande de pan bimbo literal o sea es muy muy sencillo pan bimbo jamoncito es como un sándwich les digo pero es un pastel de bimbo le denominan en la casa muy muy bueno platíquenme si ustedes lo conocían y si quieren que les pase la receta porque la verdad es que también es eso es un hitazo porque al ser frío y ser muy cómodo la cocina siempre nos queda de paso entonces en vuelta y vuelta eso es lo que se acaba primero porque pasas y lo ves ahí en la barra y dices déjale corte un pedacito y ya te lo echas regresas y de regreso es como ay pues déjame echo otra rebanadita no entonces es un hit ese ese tema de este pastel de bimbo que les digo que hacen ahí en la casa este que vuela literal ese no pasa del 24 del 24 en la noche no sobrevive todo lo demás nos dura hasta una semana el recalentado pero el pastel este de bimbo que les digo que preparamos en la casa es un hit que el mismo día se acaba se está terminando y todos nos peleamos por el pastel y es como oye pues yo quería una rebanada más es que ya no hay es que se terminó pero platíquenme ustedes que acostumbran cenar en lo que estamos en la cacería de este santa claus aquí vamos por el primer anillo acá está el edificio de de este hospital bastante lindo estamos cazando a santa claus que les digo que nos llegó este reporte ciudadano de que santa andaba suelto por la ciudad de que lo habían visto pasearse por aquí por la ciudad en su trineo y aparte y todo y dijimos vamos a buscar a esta figura mítica que es santa claus estamos aquí buscándolo vamos aquí por por primer anillo cazando a esta a esta figura tan tan icónica de estas fechas que es santa claus este para todos aquellos seguidores que tienen niños y todo platíquenos un poquito de si ya hicieron su cartita a sus niños este y la pregunta la pregunta latente que llevamos esta tarde en esta transmisión en vivo es si ustedes tuvieran la oportunidad de pedirle una cosa a santa claus que le pedirían que les gustaría pedirle a santa claus por si lo llegamos a encontrar dejarle todas sus peticiones háganosla saber a través de los comentarios amigas y amigos platíquenos ahora sí que les gustaría pedirle a santa claus en estas fechas navideñas si lo llegamos a encontrar y si tuvieran ustedes la oportunidad que le pedirían a santa que sería su deseo navideño que les gustaría pedirle a esta figura tan tan icónica de estas fechas no si tuvieran esa oportunidad que le pedirían una sola cosa que les gustaría pedirle a santa que sería un xbox 360 porque nos fuimos tan atrás ya está la one vete a lo grande un xbox one eso siempre es un muy buen regalo ese es el aquí tenemos ya la primera persona que nos escribió su deseo lo que le pedirían a santa platíquenme qué más les gustaría pedirle a santa este una una sola cosa puede pedirle que les gustaría pedirle a santa claus en lo que nosotros estamos en búsqueda de esta figura de este de este sujeto barbón que se encarga de traer felicidad a todos los hogares del mundo y lo que les comentaba qué labor tan titánica muy muy impresionante el tema de que santa claus pues ahora sí que hace cosas impresionantes no el tema del xbox es buenísimo muchas gracias mariana ruiz por acompañarnos en esta transmisión en vivo en busca de santa claus para ahora sí que dejarle todos los deseos de los seguidores de la página aguascalientes de méxico de llegar y decirle a santa santa sabes que aquí te va la lista tienes donde anotar porque pues estos son todos los deseos de todos nuestros seguidores pero platíquenos este ustedes que cómo se preparan para la navidad yo les platiqué un poquito más característicos en sus hogares aquí mientras vamos circulando sobre primer anillo con un clima particular no el estos cambios de temperatura tan 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 curiosos que se han vivido las mañanas muy muy frías les digo que yo sufro mucho con el tema del frío lo batallo y lo que nos lo que les comentaba la transmisión pasada no el tema de de que arrancó el invierno y arrancó con todo la pequeña y la delgada capa de hielo que se formó sobre las fuentes del centro la otra vez que estábamos allá el tema de del frío que está muy muy duro y en las tardes un calor indescriptible la verdad es que el clima está bien bien loco en estas fechas bien raro y bien complicado este este tema de del clima y de los cambios de clima no o sea lo que les digo en las mañanas muy frías de hecho ahorita ya ya empiezo a tener frío y acá traigo una una chaqueta para más al rato porque yo ya empiezo a tener yo empiezo a sentir el frío empiezo a sentir el aire un poco más fresco y lo que les digo en las mañanas muy frías en las tardes mucho calor se ve que sales con tres chamarras y a las dos de la tarde ya te quieres sacar todo porque el calor está insoportable entonces ustedes platiquen me sufren sufren como yo con el tema de los fríos batallan también les gusta son team frío son team calor qué prefieren y mientras resolvemos esa duda y aclaramos los seguidores de la página de qué team son si son team frío o team calor este la pregunta que está latente ahorita en estos momentos que es si pudieran pedirle algo a santa qué le pedirían cuál sería su deseo navideño si tuvieran la oportunidad de pedirle un deseo a santa cuál sería porque pues como ven en el título de esta transmisión en vivo estamos cazando a santa estamos en búsqueda de santa claus aquí vamos sobre sobre primer anillo circulando sobre primer anillo en busca de este de este santa que nos han comentado que anda suelto por la ciudad este entonces estamos aquí buscándolo estamos cazándolo para ver si lo podemos encontrar y llevarle todos los deseos de nuestros seguidores de la página aguascalientes de méxico ahora sí que en estas fechas decembrinas platiquenme ustedes que son son team frío son team calor fíjense que a mí personalmente me gustan mucho los outfits de frío el tema de las chaquetas los abrigos se me hacen muy muy lindos pero me pega mucho el frío a mí me afecta mucho y bueno gracias a todos los que se van sumando aquí a esta transmisión en vivo gracias por acompañarnos en esta cacería de santa claus para todos aquellos que tienen niños pequeños que están viendo esta transmisión con nosotros acompáñenos a buscar a santa claus estamos cazando a santa para ver si lo podemos encontrar y si podemos ahora sí dejarle el listado de deseos de todos nuestros seguidores de todos los seguidores de la página aguascalientes de méxico a los que les agradecemos mucho el que nos acompañen siempre en todas las transmisiones en vivo que estamos haciendo en todo lo que andamos haciendo y bueno aquí el primer deseo el primero de la lista ya llegó ahorita nos vamos a poner a anotarlos para dejárselos a santa si es que lo encontramos porque pues ya vamos recorriendo aquí primer anillo y no lo hemos encontrado no lo hemos visto ya estuvimos toda la mañana de hecho veníamos del centro que no lo encontramos ahí aquel santa que dejó sus saludos en aquella transmisión en vivo que hicimos hace unos días pues no lo hemos encontrado no se ha dejado ver santa claus ya no lo hemos encontrado y nos estamos cazándolo buscando a este santa que anda suelto por toda la ciudad nos han dicho nos llegó este reporte ciudadano de que santa andaba suelto por acá y decidimos darnos a la cacería hoy dijimos antes de que se ponga a trabajar el hombre vamos a buscarlo vamos a ver si lo podemos encontrar para llevarle pues toda la lista de deseos de nuestros seguidores y pues también no por qué no preguntarle el tema de la labor tan titánica que hace el hombre de llevar este ahora sí que regalos a todo el globo terráqueo en estas fechas namideñas que la verdad es que a mí me sorprende yo estoy impactado con lo que hace este hombre platiquenme ustedes seguidores de la página tienen niños chiquitos cuántos años tienen si ya hicieron su cartita porque ya ya están en las últimas ya los últimos minutos antes de la llegada de esta figura ahora sí que ya las últimas horas para dejarlo todo listo para que llegue santa claus ya compraron sus galletitas para dejarle ustedes acostumbran dejarle galletas a santa claus la verdad es que sí en la casa sí lo acostumbramos el tema de dejar galletas y su vaso de leche para que recargue energías no está aquí no está aquí en las plazas ya acabamos de pasar una y otra y no lo hemos visto no hemos encontrado a santa claus la verdad es que el hombre se está escondiendo estamos batallando para encontrarlo pero no nos vamos a cansar vamos a dar un par de vueltas más para ver si lo podemos encontrar si aparece y si y si podemos encontrar a esta a esta figura tan mítica de estas fechas decembrinas y platíquenme ustedes también si ya hicieron sus compras navideñas porque pues la gente está vuelta loca con estas fechas navideñas yo me imaginaba incluso que iba a haber un poco más de tráfico pero la verdad es que siento el tráfico muy fluido lo siento bastante bastante fluido para hacer este pues ahora sí que fechas muy cercanas a navidad ya con la navidad aquí a la a la vuelta de la esquina vamos a les digo estamos cazando a Santa Claus estamos en esta en esta búsqueda de de Santa Claus en la cacería de esta figura tan mítica para estas fechas navideñas para todos aquellos que que tienen niños que no han hecho su cartita si lo llegamos a encontrar déjenos aquí sus deseos lo que le quieren pedir sus niños a Santa Claus para nosotros hacerse los llegar si lo encontramos si lo llegamos a encontrar porque no lo hemos visto todo el día nos hemos dedicado a buscar y a buscar y a buscar a Santa Claus y no aparece el hombre no aparece este hombre vestido de rojo si ustedes lo han visto si ustedes lo han encontrado se lo han llegado a topar déjenlo en los comentarios donde lo han visto donde se ha dejado ver este este hombre de traje rojo tan icónico para las fechas déjense un poco a la ventanilla que se me está colando ahí el ruido de un autobús pero platíquenme ustedes si ya lo encontraron si lo llegaron a ver que me digan ¿sabes qué? lo vi en tal plaza lo vi en X lugar porque el hombre anda de aquí para allá les digo tenemos ahí dos o tres reportes de gente del portal que nos ha escrito y nos ha dicho es que yo vi a Santa Claus en tal lugar es que yo me lo encontré allá entonces les digo estamos en la cacería de este Santa para ver si lo podemos encontrar y la pregunta de esta transmisión en vivo que hemos llevado durante estos más de 20 minutos que llevamos en vivo es el tema de ¿cuál sería su deseo para Santa Claus? si pudieran pedir una cosa ¿qué le pedirían a Santa? ¿cuál sería su deseo? yo en unos momentos más les compartiré mi deseo la verdad es que es una una pregunta difícil ¿no? una pregunta complicada el el tener una sola cosa para pedirle de tantas que hay este ahora sí que poder definir y saber que que se le puede pedir a Santa Claus ¿no? en estas fechas navideñas vamos a a seguir en la cacería de de este Santa que les digo que nos han comentado que anda suelto vamos ahorita a incorporarnos a Alameda para ver si lo si lo encontramos aquí en Alameda les digo déjenos en los comentarios si ustedes lo han visto si se lo han encontrado ¿dónde lo han visto? que les digo teníamos ahí dos, tres reportes de seguidores de la página que nos dijeron yo lo vi me lo encontré en tal lugar me lo encontré en X lugar me lo vi en tal parte y dijimos bueno vamos a ver si nosotros también nos lo podemos encontrar podemos encontrar a este Santa que anda suelto por toda la ciudad también platiquen un poco de pues ahora sí que de sus de sus cenas navideñas ya la tienen lista este ya estuvimos un poco platicando también de lo que acostumbramos cenar ahí en mi casa este ya les compartí un poquito de ese tema navideño ¿no? del ritual navideño que se que se orquesta en mi casa para la cena les digo la preparación de la cena es todo un arte este platiquenme ustedes incluso si compran su cena donde la compran antójenme es el momento de que antojen a Lalo Palafox el turista hidrocálido que se la pasa antojándolos es momento para que ustedes lo antojen a él para que digan no mira yo acostumbro comerme un lomito preparado así ya está muy bueno no mira yo compro en tal lugar unas preparaciones de lujo de 10 es el niño Dios no santa no me digan eso entonces me mintieron me engañaron y estamos buscando una figura que ni siquiera vamos a encontrar ustedes lo han visto entonces se lo han encontrado al niño Dios platiquenme si lo han encontrado si se lo han topado porque les digo aquí nos han llegado reportes de todo tipo entonces estamos a la cacería de estas de estas míticas figuras que se encargan de traer felicidad a todos los niños del mundo que la verdad es que es una una cosa impresionante es una cosa muy muy sorprendente platiquenme si ustedes lo han visto si ustedes se lo han encontrado donde se lo han encontrado aquí vamos camino a a esta plaza se me fue el nombre de la plaza como se llama ahorita ando frito con los nombres batalla un montón con los nombres así que este tenganme paciencia y amigas y amigos del portal de noticias ahorita ando si norteado les digo las fechas de sembrinas me traen un poco perdido me traen un poco alterado este pero pues nada aquí estamos a la casa de estas figuras navideñas que se encargan de traer felicidad y que justo les digo que nos han dejado muchos reportes en la página de que los han visto de que se los han encontrado pues decidimos salir a la cacería de estas figuras navideñas justo aquí está la plaza que les comentaba que no me acuerdo como se llama les digo hoy estoy frito con los nombres hoy estoy mal 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 plan con los nombres y váyanos dejando sus deseos si ustedes pudieran pedirle una cosa a santa claus cuál sería su deseo qué les gustaría pedirle a santa claus o al niño dios qué les gustaría pedirle si tuvieran la oportunidad de pedirle una cosa qué le pedirían cuál sería ese deseo navideño que les gustaría que les cumplieran estas figuras pues ahora sí que muy icónicas de estas fechas y para todos aquellos que se van sumando gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo ahora sí que un poco corta la transmisión ya pues ni tan corta ya 25 minutos de en vivo que estamos en la cacería de estas figuras navideñas que les digo que nos han llegado reportes de muchos lugares que han sido avistados que los han encontrado que han dicho yo lo vi en tal lugar yo me lo encontré en X lugar y todo el día nos hemos dedicado a la cacería de estas figuras y no las hemos encontrado no hemos dado con estos personajes no los hemos encontrado ya nos estamos empezando a desanimar un poco porque también me imagino que las labores de llevar alegría y de llevar regalos a todo el globo terráqueo son muy muy complicadas entonces pues si no los vamos si no los hemos encontrado cesaremos de buscarlos porque pues ya en estas fechas y cada vez con la navidad más cercana vamos a verlo cada vez más complicado el poder encontrar estas figuras pero pues bueno ya todo el día lo estuvimos buscando les digo en el centro estuvimos ahí cazándolos decidimos recorrer primer anillo parte de primer anillo para ver si lo si lo encontrábamos si encontrábamos estas figuras navideñas y pues no no los hemos encontrado no los hemos avistado al parecer están demasiado atareados ya con estas fechas que están a la vuelta de la esquina están demasiado ocupados preparándose ya para ahora sí que para hacer las entregas de todos estos regalos que llevan a todos los hogares de las familias del mundo entonces pues nada vamos a dar una última vuelta a ver si podemos encontrarlas igual si los han avistado ustedes platíquenos déjenos en los comentarios yo lo vi en tal parte yo me lo encontré en tal lugar y podemos hacer una segunda búsqueda de estas figuras navideñas para ver si las logramos encontrar si logramos dar con ellas la verdad es que hoy todo el día hemos estado a la cacería de estas figuras con estos reportes que les digo que nos han estado llegando a la página donde nos dicen es que lo hemos visto es que me lo encontré en tal lugar es que escuché su risa escuché esto y aquello lo vi pasar lo vi a lo lejos andan sueltos por aquí en aguascalientes entonces los estamos buscando pero no los hemos encontrado no hemos dado con ellos entonces pues platíquenos ustedes déjenos ahí en los comentarios amigas y amigos si ustedes los han visto si se los han encontrado agradecemos que nos acompañen en esta transmisión en vivo que está justo por llegar a su final ya no hemos encontrado estas figuras navideñas vamos a desistir por el día de hoy vamos a desistir en esta cacería navideña porque no lo hemos encontrado pero igual déjenos en los comentarios si ustedes se los han encontrado si ustedes los han visto platíquenos donde lo vieron donde se lo encontraron y déjenos respondan esta pregunta que estamos manejando en esta transmisión en vivo si tuvieran la oportunidad de pedirle un solo deseo a Santa Claus o al niño Dios cuál sería ese deseo si tuvieran esa oportunidad de pedirle una cosa cuál sería cuál sería su deseo uff mi deseo cuál sería es una pregunta complicada yo también me la he estado planteando en esta casi media hora de directo me la he estado planteando me la he estado preguntando una pregunta complicada y difícil que pues hay muchas cosas que se pueden pedir quizás hasta rebobinar y regresarnos al 2020 pero sin sin coronavirus sin esta pandemia que nos ha afectado a todos volver en el tiempo a aquel 2020 cuando todavía no teníamos coronavirus cuando todavía no existía este tema de la pandemia que nos ha afectado a todos durísimo y que nos ha golpeteado muy fuerte quizás ese podría ser mi deseo para para este fin de navidad para el niño Dios para Santa Claus creo que ese podría ser mi deseo el poder pues ahora sí que regresar al 2020 pero sin pandemia platíquenme ustedes cuál sería su deseo navideño aunque también con este 2021 he crecido bastante he tenido ahora sí que muchas oportunidades hemos crecido bastante personalmente lo digo y también pues me ha permitido interactuar mucho con ustedes este 2021 me deja eso la interacción que he tenido con todos ustedes los seguidores de la página ya nos vamos a poner un poco sentimentales vamos a ir cortando el directo aquí antes de que empecemos a sacar las lágrimas de cocodrilo y empecemos a a dar un show un poco poco agradable ¿no? a nadie le gusta ponerse sentimental en estas fechas de sembrinas entonces pues amigas y amigos fracasamos en esta cacería de Santa Claus pero igual déjenos en los comentarios si ustedes lo han si ustedes lo han visto igual si sus niños se los han encontrado déjenos en los comentarios si ustedes los han visto nos dicen ¿sabes qué? yo me lo encontré en tal lugar y nos lanzamos para allá a seguir cazando a estas figuras navideñas que les digo tenemos ahí dos tres reportes de gente que nos ha dicho que lo han visto que ha sido avistado en la ciudad de Aguascalientes en el corazón de México ha sido avistado Santa Claus el niño Dios estas figuras navideñas andan sueltas por acá nosotros ya estuvimos buscándolos todo este día y no los encontramos quizás mañana podamos seguir con esta cacería por la tarde un tema así salir a buscarlos antes de que empiecen a hacer sus entregas navideñas nosotros nos vamos a ir despidiendo aquí yo soy Lalo Palafox les agradezco que nos acompañen en esta transmisión en vivo y bueno nos despedimos yo soy Lalo Palafox transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México que nos acompañe